¿Qué es el Gobernador de la Región de los Ríos? Tuve una interesante reunión con el Gobernador de la Región de los Ríos, don Luis Pubertino, donde conversamos cada uno de los detalles de los proyectos que está manejando el Presidente General, don Juvenal Larancidia, en infraestructura y también en material menor y mayor. Un proyecto interesante, material menor de más de 800 millones, también una renovación de máquinas entre etapas del año 2023, 2024 y 2025. Esperamos que el Estado de Chile pueda definitivamente colocar los recursos que se necesitan porque no es comprensible que una institución tan noble, tan querida, que hace tanto bien, tenga tantas dificultades cuando necesita recursos. Continué conociendo las compañías de Romén, primera y segunda compañía, donde me llama la atención que la comandante del Cuerpo de Bomberos de Romén es una mujer. Me enorgullece mucho que estés acá con nosotros, acompañándonos, que vea la realidad de los cuerpos de bomberos más pequeños, porque no es la misma realidad de las ciudades grandes. Y se nota el compromiso y la real necesidad de ver en el terreno, no atrás de mi escritorio muchas veces, las verdades necesidades que tienen los bomberos voluntarios, ya que esto se canaliza mejor y finalmente va en directo beneficio al apoyo directo que es a nuestra comunidad. Continúo visitando la compañía del Cuerpo de Bomberos de Pichurruculli y me estoy despidiendo desde la quinta compañía del Cuerpo de Bomberos de Cruceros, donde me acompaña su superintendente Kerem y su director de la compañía Nueva Esperanza. Sin duda, muy contento del protagonismo de la mujer en la región de Los Ríos, donde he podido conocer muchas en diferentes puestos de mucha importancia. Gracias el día, sobre todo una comandante, y me despido con una superintendente en este segundo día en la región de Los Ríos.